...para poder ejercer nuestros derechos, y esto es en cualquier país de mundo insólito, porque los derechos para ejercer un derecho constitucional, que en este caso es un derecho humano, no habría necesidad de ejercer ninguna presión. Fíjense, por ejemplo, hoy, hoy, lo que hemos manifestado es que vamos a entregar una carta de la mesa de la unidad al Consejo Nacional Electoral, y fíjense, este desfile de militares y de policías verdaderamente exagerados en todas partes, para impedirnos que entreguemos una carta. Para impedirnos que entreguemos una carta. ¿Qué cosa más natural? Que el ejercicio del derecho de petición cualquier ciudadano lleve una correspondencia a cualquier otro tipo público exigiendo tal o cual derecho. Esto es lo más normal. Lo que pretendemos hoy es entregar una carta de la mesa de la unidad democrática haciendo un recuerdo, un recuerdo de que hemos cumplido todas nuestras exigencias y que las cuatro compadres del Consejo Nacional Electoral siguen fraudulentamente impidiendo el ejercicio de hacer... El diputado sobre la denuncia que hizo Jorge Rodríguez el día de ayer para pedir la nulidad del referendo revocativo, de la mesa de la unidad democrática que no representa a la oposición. ¿Cuál es su reacción? Bueno, a nosotros no nos extraña nada de lo que haga. El asesor del gobierno jurídico, Escarra, la semana pasada anunció creo que 10.000 acciones de amparo contra el revocatorio. Bueno, no me extraña porque cuanto más acciones existen...